otra forma de ver assassin creed y es assassin creed crónica china vale no es el típico assassin creed en 3d en 2d forma plataforma pero ya veréis que es un juego que está bastante bien que está bastante chulo que no es un juego que esté mal así que vamos a ver yo he hecho ya la primera porque era más bien tutorial y todo eso no bueno aquí no está diciendo que ahora haofeng ha muerto que es lo del tutorial a que hemos matado y sao jun debe escapar por la enorme cueva y acantilado de su antiguo antes de que los templarios se percaten de la muerte de uno de los maestres tenemos como bueno la mejora es que hemos aumentado la vista de águila 650 y aumentar munición de cuchillo rojadizo 2.250 vale bueno puesto lo que tenemos que hacer avanzar a través de la gruta y recuperar a los pecaminos asesinos 0 de 3 bueno pues vamos hacia adelante como veis es más o menos igual simplemente que que ese tipo de plataforma no está mal la verdad y ahora cogemos y hacemos la sincronización que lo podemos ver todo veis y ahora la vamos a y hacemos un salto de fe que como veis la verdad que está muy chulo vale pasamos por como están hablando pues pasamos por donde ya no están o este no lo vamos a cargar inmediatamente o lo que pueda pasar vale seguimos por aquí y cuando pase no se lo pasamos con sin que nos vean como veis al que le guste el juego tipo plataforma está muy chulo y cuando se lo pasamos con sin que se lo pasamos con sin que se lo pasamos y si no se lo pasamos con sin que se lo pasamos con nuestros jugadores los guardias podrán pedirán refuerzos en las peleas en las peleas Los refuerzos se ocultan Tras las puertas cerradas Vale, perfecto O sea que ahí hay una zona con refuerzos Nada más que tener cuidado Vale Perfecto Uf, no nos han visto de milagro, eh La verdad Dios Bueno, pues es lo que pasa Que todavía no controlo muy bien lo que se dice Lo que es el tema de... Vale, esto es lo de los refuerzos Lo que acabamos de ver Vale 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 Una vez más refuerzos ¿Qué? ¿Es quién? ¡Zuín! 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 A ver, pero con un golpe que nos dan Nos matan Pues no lo entiendo Tenemos que intentar hacerlo de otra forma Porque si no, no... Vamos a ver Vale, lo sabemos No entiendo Vamos a ver Ahora deberá ser Claro Vamos a ver 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 Vale Vale, vamos a ver 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 Vale Vamos a ver 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 Vamos a ver... 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 ¡Suscríbete! Bueno chicos, ya seguiremos Lo vamos a dejar aquí Aunque bueno, vamos a intentarlo una vez más Porque es que no tengo ni idea Cómo podemos hacerlo La verdad, pero bueno Lo ponemos allí Lanzamos este Sí Pero ¿qué hacemos nosotros aquí mientras? Nada Es que no entiendo lo que hay que hacer aquí Así que Lo intentaré luego yo mirar mejor A ver si me Ah bueno, vale, vale, vale Por aquí también hay otra forma de hacerlo A ver Sí, pero aquí no se puede Así que nos vamos a quedar aquí Así que muchas gracias chicos Ya sabéis, esto es para que veáis Que también existe El Assassin's Creed Async Tiempo plataformas Y muchas gracias Ya sabéis si os ha gustado dejar like Si no, pues dejar de like No pasa nada Y como yo digo siempre Hasta luego No Stellar No 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 Gracias.